Miembros de la Unión Sindical Obrera Uso mantienen bloqueos intermitentes a la entrada de la puerta del 25 de agosto de la refinería de Barranca Bermeja. Sindicalistas señalan que esto es debido a los incumplimientos laborales de la contratista Data Bank MKS con sus trabajadores. Aseguran que llevan más de dos meses de diálogos con la empresa y no se han obtenido soluciones, por eso piden la intervención de Ecopetrol. Hoy nos encontramos adelantando una jornada de anormalidad laboral, una jornada de protesta de los trabajadores afiliados al abuso que prestan sus servicios a la firma contratista Data Bank que tiene contrato con Ecopetrol al interior de la refinería. Este conflicto ya alcanza los tres meses, más de 90 días, frente a los incumplimientos de la firma contratista con este grupo de trabajadores. A solicitud de los trabajadores, la organización sindical presentó un pliego de peticiones, la cual tuvo su etapa de arreglo directo y terminó el pasado 9 de julio. Hoy nos encontramos en un limbo frente a este conflicto colectivo, toda vez que la empresa Data Bank tomó la decisión de no prorrogar la etapa de arreglo directo. El pasado 9 de julio las negociaciones con la empresa contratista llegaron a su fin, pues afirman que no hubo acuerdos. Piden a Data Bank, MKS, que se les nivele la tabla salarial a sus empleados, así como demás obligaciones laborales, incluidas vacaciones y prestaciones sociales. Particularmente este grupo de trabajadores y trabajadoras completan cuatro años en el incremento de los trabajadores que corresponden a todos los trabajadores en este país. Son derechos irrenunciables y obviamente pues esta firma Data Bank ha violado derechos tan fundamentales como el incremento salarial, el tema de vacaciones, el tema de ley 50 y otros sin número de derechos laborales que a la fecha han sido vulnerados. Esta empresa presta sus servicios al interior de la refinería de Barranca Bermeja, por eso se pide a Ecopetrol poner atención frente a esta problemática y poner fin a meses de manifestaciones e incertidumbre de sus trabajadores. Hacemos un llamado a Ecopetrol y a toda la ciudadanía, trabajadores directos y de firma contratista, a solidarizarnos con estos compañeros y compañeras que hoy son vulnerados en sus derechos laborales. De igual forma, señalar que la organización sindical ha tenido abiertos todos los canales de diálogo, ha estado dispuesta a construir en el marco del diálogo, a buscar alternativas de solución, pero ante la poca voluntad de la empresa Data Bank y ante la poca voluntad de Ecopetrol no ha sido posible llegar a buen fin en este conflicto. Llamamos a Ecopetrol a que por favor intervenga de manera inmediata, de manera urgente en este conflicto para poder solucionar este tipo de situaciones que hoy aquejan a los trabajadores de la firma Data Bank. Los bloqueos a la entrada de la refinería son de manera intermitente y aseguran que estarán allí hasta que se obtenga una solución que dignifique la labor de los trabajadores de esta empresa contratista. Se conoció que la Puerta Norte también ha sido bloqueada.